Las Naciones Unidas acaban de publicar un informe que tiene que ver, está focalizado en la venta, vamos a decir la venta de armas hacia la vecina nación de Haití. Y esa venta de armas tiene como epicentro el hecho de que en Estados Unidos es sumamente fácil conseguir armas de fuego porque se le venden al público amplio y lo que se está apuntando ahí es que hay gente comprando armas en el mercado formal de Estados Unidos y las está exportando hacia la vecina nación de Haití. Los vecinos como cariñosamente le llaman. Pero ese informe no logra explicar cómo se sacan esas armas de Estados Unidos. Porque una cosa es que yo vaya a comprar 60 rifles en Estados Unidos y otra cosa o que yo mande a comprar a un ciudadano norteamericano unas 60, 100 armas o que me organice para comprarlas entre distintas personas y otra cosa es que yo logre sacar esas armas a través de distintas terminales de aeropuertos en Estados Unidos. No logra explicar cómo se hace esa logística o si es que acaso hay algo en la reglamentación norteamericana que desconocemos nosotros que le permite a las personas comprar armas a granel y sacarlas como Pedro por su casa de los aeropuertos y mandarlas a Haití. Pero ¿saben qué? Ese no es el tema. El tema tiene que ver con eso. Ese es el punto de partida. Pero el tema aquí es lo que está diciendo Naciones Unidas en ese informe y que es algo sumamente grave de cara a nosotros. ¿Y qué es lo que está diciendo? Bueno, está planteando que esas armas llegan a la vecina nación a través de suelo dominicano. No a la inversa. Entiéndase que para usted lograr hacer llegar armas al vecino país tiene que hacer que las mismas transiten por suelo dominicano. De inmediato yo me digo ven acá pero esa nación la que está al lado de nosotros es una nación tan pero tan débil que ni siquiera se puede decir, ni siquiera se puede esperar que tenga puertos, que tenga terminales eficientes, pero si las tiene que tenga controles formales, controles de autoridades. ¿Y por qué digo esto? Porque si se va a hacer llegar armas a ese país, porque es necesario hacer que transiten por República Dominicana, que sí tiene controles fronterizos, controles en aduanas, efectivos, etcétera, y que además, en todo caso, si usted las fuese a hacer pasar por aquí, tendría que en muchos casos mojarle la mano en buen dominicano para que se hagan de la vista gorda y dejen que esas armas lleguen a Haití. ¿No es acaso más fácil tratar de hacer llegar esas armas directamente al país que tiene una institucionalidad tan baja que incluso sus johanas, incluso sus controles fronterizos, sus puertos, están bajo el control de las bandas? No hay asidero real y objetivo para que se establezca que República Dominicana es el suelo que sirve o el territorio puente para hacer que esas armas caigan en Haití. Cuando lo más fácil es simplemente hacer que lleguen de manera directa a los puertos de ese país, donde los altos niveles de corrupción, donde la poca o nula formalidad y reglamentación hacen que eso pase fácil. Pero además, otra prueba de que eso es mentira, no hemos escuchado durante décadas nosotros que Haití se está utilizando incluso para transportar o llevar hasta allí sustancias. O sea, sustancias que pasan directamente por Haití y desde Haití se distribuyen. Pero no hemos escuchado que en Haití incluso hay un mercado de reliquias que entran directamente hasta allí, porque ese país, si es que se le puede llamar como tal, tiene un muy bajo control en sus, entre comillas, aduanas. Entonces, ¿por qué ahora se viene a decir que esas armas llegan hacia la vecina nación a través del suelo dominicano, aun a sabiendas de que eso es mentira? Hay un propósito ahí. Eso no es algo descabellado. Eso no es un desconocimiento alegre de la realidad. Más bien es un desconocimiento de la realidad que tiene un propósito, que está debidamente estructurado. ¿Y cuál es? Fomentar aún más el odio entre ambas naciones. Porque en el momento que el vecino escuche que las armas que son utilizadas por las pandillas para llevar la incertidumbre, la intranquilidad, el desasosiego a su país, son transportadas a través del suelo dominicano, comenzarán a vernos no solo como parte del problema, sino como el gran responsable de ese caos. Entonces, el vecino que cruce de este lado, sabiendo o escuchando y a su poca prensa que las armas que trajeron tanta inseguridad, que le quitaron la vida a algún familiar, las pasaron por aquí, se va a decir, República Dominicana es el gran responsable de eso. Entonces, vendrá a este lado, no solo ya con el antiguo sentimiento de que esto le pertenece, sino que vendrá resentido con un afán de venganza. Vendrá predispuesto mentalmente a enfrentarnos, a combatirnos. Eso es lo que se busca con ese dato totalmente irreal de ese informe de Naciones Unidas, en el cual se dice, se afirma alegremente, que República Dominicana es el país utilizado para hacer llegar esas armas a la vecina nación. Toda la malicia, todo el hipermaquiavelismo está ahí, en ese reciente informe de Naciones Unidas, que desde ya podemos catalogar, podemos etiquetar como la más grave acusación que acaba de recibir República Dominicana en toda esta saga, en donde los organismos internacionales, en donde Estados Unidos de Norteamérica y en donde otros gobiernos se han decantado por, de manera unilateral, darle la razón al vecino sin ni siquiera detenerse a escuchar la otra parte, que en este caso es República Dominicana, ignorando con esto que lo que están haciendo es echar a perder en la pobreza la totalidad de la isla. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. El caso Chantal Jiménez-Gensi Graciano pica y se extiende porque hay un dato demoledor que ya se ha ventilado en tantos medios y es el hecho de que Gensi Graciano fue detenido después de su intento de arrebatarle la existencia a Chantal Jiménez en el vehículo que ella abordaba junto a él. Logró saltar, según cuenta la cuñada de ella, la hermana del verdugo, logró saltar y salvar su vida. Tras eso se pone una denuncia que el mismo padre de Chantal ha revelado a toda la opinión pública que él fue quien convenció a Chantal para que desistiera de ese asunto. Pero bueno, ¿y qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, que se va a investigar. ¿Pero qué? El hecho como tal, no. Lo que se va a investigar es por qué los fiscales le devolvieron el arma de fuego a Gensi Graciano. Cosa que yo dije, eso está raro. Yo conozco mi país. No sé si en efecto la devolución del arma era algo amparado legalmente. No lo sé. Ahora era algo a todas luces contraproducente. Y ahora se va a investigar a los fiscales que hicieron eso, que tomaron esa decisión. ¿Y saben qué? Eso está muy bien. Si usted me pregunta a mí, una persona, me refiero a Gensi, que va y habla con el padre, lo convence de que retire la denuncia, una persona que, por lo que veo, habla con las amigas y las convence para que llame a Chantal Jiménez y la convenzan para darle hacia atrás al asunto, es una persona que tiene ese don, esa facultad de la manipulación. Es el mismo individuo que va a agarrar y va a convencer, miren para acá, va a convencer a un fiscal para que le devuelva su arma de fuego. Y ese fiscal, no sé quién, por un asunto de ganarse unos cuantos pesos, obvió totalmente la parte de su razón que le indicaba, bueno, pero él tiene un arma de fuego en las manos de nuevo. Él está viendo una oportunidad de volver a ejecutar aquello. No, no pensó nada de eso. Pensó simplemente en cobrar su dinero y en que le diesen el arma hacia atrás. Solamente salvaría a estos fiscales que tomaron esa decisión el hecho de que al Ministerio Público no le interese ventilar un caso a ese nivel porque eso afecta y erosiona la credibilidad del resto de la sociedad en los fiscales. Y ahora que ellos están combatiendo a José Ramón Peralta, a Donald Guerrero, a Gonzalo Castillo, quizás, quizás muy pronto a Gustavo Montalvo, lo último que les interesa es un hecho que explote en el cual se ponga en entredicho la seguridad de los fiscales. Porque entonces los dejaría ver como aquello que precisamente los gemelos fantásticos tanto denuncian, que es la corrupción. Solamente eso pudiera salvar a ese o a esos fiscales que tomaron tomaron la decisión de devolverle el arma de fuego a Gencia y Graciana. Aún así, el tema se va a investigar. Es interesante que por lo visto la investigación tiene coparticipación de la Procuraduría General. Recuerden que aunque el Ministerio Público pertenece aunque pertenece a la Procuraduría, tiene su tienda aparte y ahora más. Aún así, van a investigar el asunto porque ahí estuvo la desgracia. Psicológica y materialmente la misma estuvo en el hecho de que se le devolviese el arma de fuego que el verdugo vio como una segunda oportunidad, un segundo chance que le dio el destino para llegar a aquello. Aún así, hay algo que hizo Chantal y no tiene que ver con lo que se ha estado diciendo de ella. Y yo voy a tomar ese tema de algo que ella hizo que no era prudente para que las mujeres las que ven esto les sirva de lección para que no cometan ese error. Pero eso es en otro capítulo. Por ahora sepan que se va a investigar por qué le devolvieron el arma. Y si esa investigación es seria, si esa investigación es objetiva, lo que se va a descubrir ahí es que ese muchacho pagó, dio dinero, eso no es verdad, que por amor al arte un fiscal le va a decir mira usted está suelto y aquí está el arma, váyase. No, no, no. Un arma de fuego es un elemento de negocio en este país a todos los niveles, desde la licencia de la misma, desde alquilarla para cometer hechos, hechos, ya usted se imagina cuáles, en fin, un arma de fuego no es verdad que un fiscal por amor al arte le va a decir aquí está tu arma de fuego. no, estamos en República Dominicana y hay que decir la verdad, abogados corruptos, muchos policías no todos corruptos, jueces corruptos, los fiscales no son la excepción a la regla, no es verdad que en República Dominicana un fiscal le va a devolver por un asunto de que tenía que hacerlo el arma, lo que le va a decir es, ah, ya te puede ir, ah mira, y tu arma, no, espérate, eso no es así, eso júrenlo, y si esa investigación es seria, tiene que salir diciendo, tiene que salir diciendo, a los fiscales tal, Juancito Pérez y Carlos, eh, Carlos Santos, se comprobó que le dieron 100 mil pesos, ese es el único resultado posible en aras de que esa investigación sea creíble. los políticos dominicanos tienen que comprender que ya no vivimos en la época análoga, que en esta época la comunicación no solo es horizontal, sino que es en tiempo real, y eso, si usted fuese a estudiar, por ejemplo, a Bunchul Han, tiene sus consecuencias, pero en el plano político tiene una muy especial, y es que ya usted no puede decir donde dije Diego, dije, dije lo que sea, no, y lo digo porque Temístocles Montaz, después que se cansó de arremeter contra Leonel Fernández, ahora dice sin toni son de la manera más ligera, que se están dando conversaciones del PLD con la fuerza del pueblo para una posible alianza, y eso es literalmente como decir que el PLD escupió hacia arriba y que aquello le cayó en la cara, no estamos hablando del presidente interino del partido, no, estamos hablando, hay que decirlo, de la figura junto a Leonel Fernández y Danilo Medina de más importancia en ese partido, Temístocles Montaz, porque fueron ellos tres guiados por Norge Botello los que construyeron esa imaginaria política exitosa, no fue Juan Bosch, fue Norge Botello quien lideró a Leonel, a Danilo y a Temo, Leonel, Danilo y Temo son una tríada política y si están divididos hoy debería servirnos de lección para que sepan ustedes qué tan drástico es la sed de poder en los seres humanos, porque son tres personas que si miran en retrospectiva lo que ellos han hecho, pensar que se viesen divididos era algo simplemente o debió ser más bien inimaginable, porque se puede decir que Leonel, Danilo y Temo dentro o de cara al PLD es una sola persona, pero hoy están divididos, ahora el mismo Temisto Closmontaz que suapió el piso con Leonel Fernández ahora está diciendo que hay conversaciones con la fuerza del pueblo y no es que se estén o no dando, es que si alguien iba a confirmar eso, la persona menos indicada para hacerlo era Temisto Closmontaz pero lo hizo, él se fue adelante, atento a él, lo comprendo porque nadie en el PLD tiene pedigree, nadie en el PLD tiene estatus, nadie en el PLD tiene jerarquía para decirle a Temisto Closmontaz compañero usted se equivocó, compañero usted no pudo hacer eso, compañero usted tenía que hacer eso, nadie, porque y esto es importante, una vez Danilo exiliado, una vez Leonel fuera, Temisto Closmontaz queda siendo el patriarca de ese partido, ojo con eso, y yo entiendo que él tiene el fuste, tiene la finta para reclamar ese liderazgo, no estoy diciendo que él se va a vender como un candidato, próximo presidente, no, sino que si hay una figura en el PLD que fuera Leonel, fuera Danilo, bueno, pues ese es Temisto Closmontaz y él lo dijo, pero yo diría, bueno, Temo, una figura de tu nivel, pero es evidente que tú no tienes vergüenza, o que se te ha olvidado tener vergüenza, porque si lo que tú querías es que se supiera eso, bueno, pues, manda a otro a decirlo, que la gente sepa que hay conversaciones del PLD y la FUPU, pero no tú, a ti no te luce, ni te luce, ni te conviene, porque en su momento cuando comenzaste a criticar al expresidente, caramba, debiste tener freno, esas críticas me lucen a mí, que digo abiertamente, Leonel fue ya tres veces presidente de República Dominicana, ya está bueno, Leonel cerró su ciclo histórico en el 2012, no en el año 2036, claro, porque si él es presidente ahora, 24, 28, se mete cuatro más, que serían 32, me equivoqué, 32, pero quién sabe si reforma la constitución y se queda hasta 36, entonces, a mí me luce decir eso, es decir, Leonel cumplió su ciclo histórico en el 2012, que venga su hijo ahora, pero no él, pero no él, a mí, que no soy peledeísta, pero no a ti, que le entraste, le entraste al cubo, y ahora, como que si tú no dijiste nada, estás hablando de que hay una posible alianza con la fuerza del pueblo, eso literalmente es escupir para arriba y que te caiga aquello en la cara. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además, de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional, en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.